Cuando se contabilizan los daños ocasionados por el incendio registrado en el mercado de transferencia de víveres en Guayaquil, los comerciantes perjudicados indicaron que son cientos de miles los que perdieron. Mientras tanto, los bomberos se mantenían hasta la mañana de hoy en el lugar, puesto que el fuego se reavivó. Al menos 300 bomberos trabajaron arduamente hasta la madrugada para sofogar las llamas en el andén 15 del mercado de transferencia de víveres, donde 42 de los 46 locales que tiene este andén se consumieron con los productos que estaban en su interior. Los comerciantes desesperados intentaban rescatar algo de su mercadería, pero era imposible ante la magnitud del siniestro. Ya con la luz del día, el incendio, que se rehusaba a extinguirse por completo, pasaba factura de los daños. Pese a la intensa labor, la candela se reavivó la mañana de este jueves en el local 1534, por lo que retroexcavadoras seguían removiendo los escombros para apagar los focos de fuego. El drama y desconsuelo era evidente de quienes lo perdieron todo. Atunes, pero no por 10 sacos, sino por 100 de sacos. ¿Cómo estás? Hecho pedazo. Pocos pudieron salvar algo de sus productos, mientras otros fueron impedidos de entrar a rescatar los víveres por las condiciones en que se encontraban estos. La policía no nos deja ni los inspectores sacar, porque dicen que son canales regulares que tienen que seguir. A grosso modo, todo está contaminado por el humo, entonces sería aventurarse a hacer uso de esos alimentos. Se habla que las pérdidas son millonarias, puesto que cada local tenía dos frentes. De un lado se expendía, mientras que del otro era bodega. Son millonarias para todas, aproximadamente. Para mi local son 100 mil dólares, casi 150 mil. No se conocen las causas que originaron las llamas, pero se habla de un posible cortocircuito. Y justamente con ese propósito, personal de criminalística realizó un peritaje. Nosotros tenemos que analizar el foco, supuesto de incendio, ver qué características tiene, toda la conformación estructural del área y después nosotros podremos hablar de una causa. Y mientras en esa área todo estaba restringido, en el resto de andenes las actividades eran normales. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.